Por supuesto. Oye, vamos con el tema, uno de los temas importantes, lo que está pasando en la casa Chapoy Dávila. Tú sabes que Pati Chapoy está casada desde hace muchísimos años con Álvaro Dávila. Sí. Que por cierto, en un programa reciente narró que ella vivió primero en Unión Libre. O sea, porque todo el mundo podría pensar que en aquella época, estamos hablando de hace muchos años, la Unión Libre no estaba tan bien vista, ¿no? Bueno, pues pregúntale a Dani y Eva. Ajá, entonces resulta que, entonces resulta que Pati dijo pues que sí, que ella vivió en Unión Libre, ¿ok? Con Álvaro Dávila. Llevan de verdad muchos años casados. Pues hoy resulta y resalta que, pues que el marido de Pati Chapoy es el nuevo director operativo del Cruz Azul. Yo me quedé en que era músico, ¿no? Sí, pero lleva muchos años en el fútbol, primero en Monarcas, en Morelia. Y bueno, dice, excelente decisión de Víctor Velásquez, un hombre trabajador, honesto y con mucha experiencia. Ha decidido que Álvaro Dávila reúne perfectamente las condiciones. Dijo Faitelson, quien es experto de fútbol. Dijo que tiene la personalidad, el tacto, la experiencia y la educación para hacer el trabajo. Ha sido la mejor decisión que ha tomado Cruz Azul en mucho tiempo. Y el expresidente de Monarcas no solo dará orden y estructura al organigrama, hará muchas cosas por el Cruz Azul. ¿Cómo ves? Así que Pati Chapoy será la esposa de uno de los directivos del Cruz Azul. Que tiene mucha fama, pues de que hace quién sabe cuánto no logran un buen torneo, ¿no? Pues ahora sí que la primera dama del Cruz Azul, ¿no? Ándale prácticamente. Luego, por otro lado, siguiendo con cosas de Ventaneando, acaban de publicar hace apenas unos minutos esta fotografía en las redes sociales de Ventaneando. Y Pedrito Sola también la publicó y dijo, los momentos felices que hemos vivido. O sea, ya perdonaron a... ¿Y tú qué notas ahí? Pues hasta Tala y está Daniel. ¡Tala y Daniel! Ahí están en un viaje de Ventaneando. Y mira, entonces quiere decir que cuando va pasando el tiempo... O sea, están pasados... Siempre pasa lo mismo en Ventaneando. Al principio, cuando Pepillo se fue, de chacha no lo bajaban, ¿no? Y luego ya después... ¡Ay! Hasta lo tuvieron en el foro ahí sentado y ya... Bueno, pero eso fue dos, tres años atrás. Somos amiguis y lo queremos y no sé qué. A lo que me refiero es que ellos como que van aligerándose, ¿no? Se van aligerando con el paso del tiempo, menos con Martita Figueroa. Pero con Ata, ¿quién te dice que un día no vuelve a estar sentada ahí? Y no sería como que, a ver, Ata. ¡Ata! Mira, ya te estamos perdonando. ¡Ata! ¡Ata! Y ahora que hablemos también de Vilsoño. ¿No verían la encuesta del otro día donde Atala arrasó como... Pues en una de esas... La más deseada para que vuelva. Oye, ¿tú no crees que en sus redes sociales no tengan inundación de mensajes diciéndoles que regresan a Atala?